Ahora vamos a dar vuelta a la página en nuestro Basta de Chachara porque vamos a recibir a una compañera, una amiga de la casa con una muy buena noticia, se va de viaje elegida por el programa de liderazgo para visitantes internacionales. Estamos hablando de Ana Clara Viñar que nos está acompañando próximamente a irse de viajo, ¿eh, Anita? Sí, pero tu presentación me hizo llorar. ¡Ay, no! Ana Clara, por favor, tan mal estuve, decime que no. Ah, bien, bien, bien. En realidad estoy como muy emocionada hace muchos días. Claro. En realidad hace dos meses que estaba como aguantando la noticia porque me enteré, pero no podía ni contarlo porque, o sea, cuando la gente me preguntaba ¿y cuándo te vas? ¿y a qué te vas? Y era como, no, sé que me voy, pero no sabes nada. Exacto. Entonces ha sido como eso, como con tener mucha ansiedad, mucha emoción y estos últimos días me caigo en la cuenta en realidad de que ya no tenía nada y... Ahí hace como un shock, como un shock. Vamos a resolver un cachito, un problemito del audio, pero le contamos entonces que Ana Clara fue elegida por el Programa de Liderazgo para Visitantes Internacionales que el mismo es un programa de intercambio profesional financiado por la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de los Estados Unidos. La verdad que está buenísimo. Ana, que ha una experiencia internacional muy grande, ¿no? Ella siempre ha viajado muchísimo, la carrera profesional la ha llevado por diferentes países, siempre trayendo la actualidad. Totalmente. Así que, bueno, es otra manera de seguir enriqueciendo esa carrera. Sí, en realidad yo, bueno, me he ganado otras becas, pero está como, es mucho más especial. Claro. Porque en realidad... ¿Por qué no es especial? ¿Por qué le vivís así, Ana? Es especial porque en el resto de las becas que yo me he presentado, que yo me fui becada a Cuba, me fui becada a China y siempre la formación profesional ha sido como una cosa que siempre busqué, sobre todo en el exterior, para conocer otras vivencias. En el caso de esto, yo no me postulé, o sea... Claro, te seleccionaron. Claro, a mí un día me llamaron y me dijeron, Ana Clara, te llamamos de la embajada, obviamente que yo, en mi trabajo diario, me comunicaba, pero no así. Entonces, claro, me llamaron y me dijeron, mirá, Ana Clara, consideramos que tu perfil está bueno para este programa, te podemos postular, o sea, me vinieron a buscar para postularme y, bueno, me dijeron, es muy difícil quedar, o sea, no te ilusiones porque no es tan fácil. ¿Cuánta gente es que se selecciona para este programa? ¿Porque sea a nivel internacional? Sí, es internacional, en este programa ahora quedamos seleccionados 15, pero Uruguay tiene pocos cupos, o sea, Uruguay presenta solo una persona y, o sea, solo me presentaron a mí y también era como difícil quedar. Este año quedaron dos uruguayos, uno para otro programa, que es más adelante, y yo quedé para este programa y sí, fuimos postulados uno por programa. Claro, y son 15 los que van a hacer justamente este programa en particular del cual estamos haciendo referencia. ¿Y en qué modifica tu carrera? ¿Qué plus te va a dar este viaje, este programa, esta posibilidad de conocer profesionalmente? Bueno, en realidad es un programa que es súper abarcativo, te lleva a Estados Unidos, recorres varias ciudades, ves cómo se trabaja en los medios de comunicación en varias ciudades, o sea, la nueva tecnología, las redes sociales, cómo funciona esto en la libertad, expresión, en la democracia, qué rol juega, incluso en la construcción de ciudadanía. Y te permite conocer una cultura que es bastante distinta, digo, todas las culturas son diferentes, pero en el caso, obviamente, de Estados Unidos, uno lo tiene como referencia en tecnología, como referencia en un montón de cosas, incluso uno a veces crece pensando, yo quería trabajar en tal lado. Y profesionalmente me suma porque también cómo me eligen o por qué eligen mi perfil, que tiene que ver con una mujer que, o sea, esto es dicho por ellos, no sé. Sí, sí, sí. Yo hice una maestría en comunicación política y gestión de campañas electorales, entonces un poco el gancho también fue que yo era una mujer joven, que hablaba de política y se animaba a hacer algunas cosas distintas en un mundo donde está todo creado. Y bueno, yo hace 13 años que trabajo en el canal, o sea, tengo una carrera, o sea, obviamente que me falta un montón y todos los días... Claro, en un ascenso, en un perfil que era justamente correlativo al que se estaba buscando. Claro, entonces, bueno, en realidad es como son seleccionadas personas que puedan aportar al grupo y que a su vez puedan traerse conocimientos de allá. Hay cosas que son como, por ejemplo, un día vamos a ir a almorzar o a pasar la tarde a una casa de familia seleccionada por algún motivo. En otras épocas me comentaban, el otro día que tuve la reunión en la embajada con los últimos detalles, porque los últimos detalles los tuve hace dos días y me voy mañana. O sea, es casi que un viaje sorpresa. No, claro, que me decían que hubo gente que, por ejemplo, le tocó ir a un grupo, a almorzar con un grupo de motoqueros que les hicieron un almuerzo ahí y que en realidad ellos tenían algo para compartir. Claro. Y bueno, en el programa en realidad vas recorriendo varias ciudades y vas conociendo medios de comunicación, tenés charlas sobre distintos temas, por ejemplo, diversidad, cómo también las sociedades evolucionan en determinados temas, o bueno, o después, o regiones mismo de Estados Unidos que tienen como más políticas en torno a lo que es LGTBI o yo qué sé, otras ciudades que en realidad se centran más en otras cosas y vas como conociendo, recorriendo, tenés un horario y después fuera de ese horario podés hacer alguna otra cosa. ¿Tres semanas es? Sí, en realidad es un poquito más de tres semanas, vamos llegando y sí, y tenemos, o sea, la agenda definitiva todavía no la tenemos, nos la van a dar cuando lleguemos, pero sí, tenemos varios hisopados durante la estadía. Sí, cómo vas a hacer este viaje, te iba a preguntar, Anitta, este viaje en pospandemia, ¿no?, en una sociedad que ha sido modificada de acuerdo a todo lo que ha sucedido con el COVID, tenés que hacerte distintos hisopados. Sí, nosotros dentro de las cosas que están previstas es que cada uno, o sea, te van a dar obviamente para que vos te hagas tu propio hisopado una vez por semana y bueno, está previsto que en realidad si alguna persona se contagia, o sea, la idea es protegernos. Claro, cuidarse entre todos. Exacto, entre los que vamos a estar ahí porque la idea es que no estemos contagiándonos en el caso de que alguien tenga y bueno, igualmente está todo cubierto, la salud, la alimentación, el hospedaje, o sea, somos una familia de 15 personas que nos vamos a conocer recién, pero está, que vamos a estar conviviendo, compartiendo, aprendiendo, intertambiando. Y de distintos lugares, porque estamos hablando de esa familia de 15 personas. Eso, qué enriquecedor también eso, ¿no?, poder trabajar con colegas de otros países, con otros trayectos, otras experiencias. A mí eso es algo que también me emociona porque, bueno, a vos que te digan, no, que nos parece que vos tenés mucho para aportar desde tu forma de comunicarte, de que yo, bueno, yo soy muy cariñosa, o sea, que soy de, en esas instancias, generar como vínculos. O sea, me pasó en Cuba, que yo siempre digo que tengo una hermana cubana que ahora está en Madrid, después de seis años la volví a ver, o sea, como esas cosas de que sí, para mí los vínculos que vos te haces más vulnerable, por decirlo de algún modo, en otra parte del mundo, porque no estás en tu zona de confort. Sí, sí, no estás con tu familia, no estás con tu gente, bueno, en este caso va a suceder esto. Exacto, en realidad a mí me parece que es súper enriquecedor, va gente de Venezuela, va gente de México, va gente de Argentina, de Colombia, o sea, en este caso somos todos de América Latina y, bueno, vamos a estar ahí compartiendo este programa. Obviamente que está todo organizado, uno no tiene mucha información, pero en teoría está todo. Pero sí, lo que es concreto que va a ser una gran experiencia, de lo cual nosotros celebramos que se hayan elegido en representación de nuestro país, obviamente conocemos de tu formación, de tu profesionalismo y sobre todo de las ganas que le pones a cada una de las cosas que emprendés, así que sin duda esto va a ayudarte mucho en tu carrera y sobre todo como una gran experiencia profesional y personal. Así que lo celebramos y te esperamos a la vuelta para que nos cuentes absolutamente todo de cómo fueron estas más de tres semanas recorriendo distintas partes. Sí, porque además yo después me quedo, o sea, me quedo unos días más. Bueno, ahí te vas, pero ahí de vacaciones. Ahí disfrutamos. Me quedo unos días más recorriendo porque el programa nos lleva a Washington, nos lleva a San Francisco, nos lleva a Phoenix y también a Tucson y termina en Chicago. Pero después, bueno, yo me voy a recorrer un poquito más de lo que me quedé. Está muy bien. Pero en realidad quiero agradecer a ustedes obviamente por sus palabras que me están emocionando mucho, pero además obviamente a todo el canal que me súper respaldó, que yo eso no podía decir nada al principio porque no tenía información. Entonces, no, mirá que me voy a ir, no podía decir. Pero cuando sí pude decir fue como realmente un abrazo por parte del canal, que en el que hace 13 años que trabajo, pero mis compañeros, obviamente mi familia, mi hermana está súper complicada porque los que me siguen en las redes sociales saben que yo estoy muy pegada con el sobrino. Con mi sobrino, claro. Y yo creo que se va a quedar con Mimo Cato. ¿Quién se va a hacer cargo del gato? El gato lo va a cuidar mi hermano. Ah, tu hermano. Mi hermano. Mi hermana me cuida las plantas y les canta. Bien, hay equipo. Hay equipo. Hay equipo. Y eso es lo fundamental. Anita, de verdad nos alegramos mucho y celebramos todos tus logros y te esperamos a la vuelta. Bueno, nos vemos a la vuelta. Muchísimas gracias. Sin duda alguna. Y bueno, vamos a estar en contacto y nos vas a estar con... Y la seguimos en Instagram que ella nos va contando el paso a paso. Anita, un placer, de verdad. Muchas gracias. Todo el éxito y a disfrutar.